Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control Que me lo oiga decir que también a mí me roban la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, mío, mío para siempre Mío, mi tele es el que es el mío Con otro pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo, dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada, cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz, si un día por ti Él me diga a mí Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, 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 mío Para siempre mío